Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de los Granos Andinos, nos reunimos con el ingeniero agrónomo Aquilino Álvarez Cáceres, quien en su calidad de integrante del Centro de Investigación de Cultivos Andinos, nos dio a conocer cuáles son los aportes nutricionales, características y tendencias en la producción de quinoa, kiwicha, cañigua y tarahui. Los granos andinos son aquellas especies de la familia de las Amarantáceas que se cultivan en todo el área andino, desde el sur de Venezuela hasta el norte argentino. Su particularidad es que son granos que se adaptan mayormente a altitudes por encima de los 3.000 metros. Entonces, con respecto a los cereales, en cuanto a los cereales, pues hay una diferencia enorme. Los cereales son gramíneas o poáceas, pero los granos andinos son amarantáceas. Dentro de ellos está la quinoa, kiwicha, cañigua y ahora último, que también lo estamos considerando dentro de los granos andinos, el tarahui. De acuerdo a la especie, hay ciertos lugares donde las áreas de cultivo son mayores. La quinoa, por ejemplo, el altiplano, todo Puno, es el área donde se produce casi el 80% de la producción de quinoa, se produce en Puno. Mientras que kiwicha es el Cusco, está compartido Cusco, Arequipa y Ancache. En esas tres regiones está distribuido el cultivo de la kiwicha. Cañigua también está supeditado al altiplano, porque la cañigua prospera solamente por encima de 3.800 metros. Y acá en el Cusco, en las provincias altas, Caanas, Espinar, Chumbivilcas, se cultiva cañigua. El tarahui prácticamente se cultiva en toda la región altoandina. Desde Cajamarca hasta el norte boliviano, Perú-Boliviano, hasta la frontera Perú-Boliviano. En todo el altiplano se cultiva grandes extensiones de tarahui. Para todo lo orgánico existe un mercado internacional grande. La quinoa, por el año internacional de la quinoa, se promocionó a tal punto que empezó a sembrarse en toda la costa peruana, a todo lo largo y ancho de la costa peruana. Entonces, la agricultura en la costa es favorable para cualquier cultivo. Y la quinoa se ha adaptado muy bien a la costa para cultivarse. Pero el problema es la presencia de plagas y enfermedades. Acá en la parte altoandina, la presencia de plagas y enfermedades no es tan significativa como en la costa. En la costa no solamente las plagas y enfermedades son para la quinoa, sino para todos los cultivos en general. Entonces, para que puedan cosechar granos en la costa, se tienen que aplicar pesticidas. Entonces, cuando han exportado cientos de toneladas de grano de quinoa de la costa peruana, ha sido de vuelta de Estados Unidos. Porque al hacer el análisis encontraron residuos de pesticidas. Entonces, estos cultivos tienen su nicho ecológico donde se puede cultivar sin aplicar cantidades excesivas de pesticidas. Aquí en Caira es un centro experimental, no es un centro de producción. Y en nuestros trabajos de investigación nosotros no aplicamos absolutamente ningún pesticida para nuestros trabajos en estos granos andinos, incluyendo al maíz y tarui. No aplicamos en absoluto. Contra hongos o contra plagas no aplicamos. Entonces, obtenemos inclusive material genético resistente a plagas y enfermedades. Tenemos tres variedades de quinoa, la Zika 17, Zika 18, Zika 127, que tolera el daño del huijui o conakona, que es una larva que se lo comen los granos cuando maduran, que es un problema en toda la región. Cuando está madurando la quinoa, ahí lo diezma los cultivos de quinoa, porque se alimenta del grano. Entonces, esas variedades que tenemos acá, si bien es cierto, tienen un daño, pero es un daño ligero. No es intensivo como en el resto de las áreas cultivadas. Ahora, el mildiu es una enfermedad que se amarillenta las hojas, ahí se ven hojas amarillas. Y las plantitas, cuando son pequeñas, son susceptibles. Muchas veces el agricultor, cuando ve en su campo que todas las plantas están amarillas, lo voltean y lo siembran encima cebada, para forraje, porque son muy susceptibles. En cambio, estas tres variedades que hemos liberado toleran al mildiu también. Entonces, propendemos siempre a la política mundial de la sostenibilidad y de no contaminar el ambiente. Es una política de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, nosotros conducimos nuestros trabajos de investigación. Obtener variedades genéticamente resistentes a condiciones adversas del ambiente. Entonces, tenemos 570 variedades nativas o ecotipos de quinoa de valles interandinos. Acá, son de valles interandinos. O sea, se cultiva entre 2.500 y los 3.500 metros de altura. En cambio, la Universidad de Puno tiene ecotipos o variedades de altiplano, que se cultivan por encima de 3.800. Entonces, nuestras plantas crecen más de dos metros. En cambio, las de Puno, pues, están alrededor de un metro. Son más pequeñas, producen menos. Las de nuestras variedades producen mucho más. Y a partir de estas variedades se han obtenido esas tres variedades que les he mencionado. La SICA 17, SICA 18, SICA 127, que el rendimiento es de 3 toneladas por hectárea. En cambio, los ecotipos están alrededor de una tonelada. Entonces, hemos incrementado el rendimiento. Entonces, esa es la valía de este material. Este material, pues, es fabuloso. Vienen de diversas universidades del mundo, investigadores, que cuando nos visitan y ven todo este material, quedan sorprendidos. Y dicen, ¿cómo es posible que ustedes hayan mantenido tal variabilidad? Si nosotros vamos a las chacras, a cualquier chacra de la región Cusco, o a las chacras de los agricultores de la región andina del Perú, ya no vamos a encontrar esa diversidad de quino o kiwicha que pueden observar ahí en las fotos. Entonces, no vamos a encontrar. Esta colección se ha hecho aún en 1980. La quino se empezó a colectar aún en 1970. Aquella vez que todavía había variabilidad. Entonces, esto no tiene precio. Es invaluable el valor genético que tiene. Algunos años Bolivia nos gana un poco, en otros años el Perú le gana a Bolivia. O sea, los dos países son los que más producen quino. A kiwicha lo compartimos también Perú y Bolivia, porque tiene condiciones óptimas también Bolivia para el cultivo de kiwicha. Cañiwa, sí, solamente el altiplano de Perú y Bolivia también. Tarui, Ecuador está produciendo, creo en mayor cantidad que nosotros, porque tiene mercado internacional de tarui procesado. Alemania está incursionando también en granos andinos. Está haciendo sus tragos de investigación con fines de adaptación. Entonces, en sí, todo el mercado europeo podría consumir estos granos andinos. En esa sociedad siempre nos preocupamos, ¿no? Es una política de Estado que hay que producir para exportar. Esa es nuestra mentalidad. Pero, ¿por qué no consumimos en el país en vez de exportar? Y si sobra, bien, pues hay que exportarlo. Pero si conversamos con los agricultores el día sábado en ese evento de granos andinos en el campo ferial, han participado productores. Y ellos están, pues, ilusionados en que tienen que exportar. Hay que darles apoyo técnico, financiero, para que puedan exportar. Pero, ¿por qué el Estado, nuestro país, no da políticas en el cual debemos de consumir estos granos? Porque las culturas prehispánicas, la cultura inca, ha estado alimentado con estos granos, raíces y tuberosas que tenemos, que son nativos de nuestra región. Pero ahora, yo no sé, cañiua no sé con qué frecuencia usted consume, quinoa con qué frecuencia, kiwicha con qué frecuencia. La gran mayoría de la población eventualmente consumimos taru, iquinoa, kiwicha, pañiua. Y son granos con alto contenido de proteínas y de alto valor nutricional. Esto del cambio climático, nosotros los agricultores lo sentimos. Posiblemente los de la ciudad no lo notan ni lo sienten. Pero el cambio climático es terrible. El año pasado hemos tenido una sequía. Este año más o menos se ha regularizado. Pero vean ustedes, en época de heladas estaba lloviendo. Y eso malogra nuestros cultivos en el campo. Entonces, las condiciones climáticas, el hombre no lo puede manejar. Pero sí, nosotros, para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, hemos incursionado en tratar de obtener variedades precoces. En todos nuestros cultivos, ¿no? Variedades precoces. Estamos en esa línea trabajando. El año pasado, el SICA ha liberado ya una variedad precoz de Tarui, que su periodo vegetativo es corto. De tal forma, si el año es seco, pueda sembrarse tarde y poder cosechar todo el grano. Esa es una alternativa que pensamos que puede ser viable. Producirles variedades precoces. Porque no todas las zonas agrícolas de la región andina tienen riego. No hay riego. El riego es limitado, ¿no? Entonces, la agricultura andina más es bajo lluvia.